El PSOE de Andalucía ha celebrado una reunión de su Comisión Ejecutiva Regional. Esta ha sido presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Entre los temas tratados, destaca la campaña para las próximas elecciones europeas. Andalucía también juega el 7 de junio. Europa ha colaborado muy activamente en nuestro desarrollo. Lo podemos ver en las comunicaciones, en las telecomunicaciones, en las políticas sociales, en muchísimas de las directivas que hoy estamos trabajando y que hemos trabajado a lo largo de los últimos años. Y eso lo vamos a poner de relieve. El peso que Europa ha jugado en el desarrollo y en la modernización de nuestra tierra. Cuanto más nos hemos acercado a Europa, mejor nos ha ido. El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, se ha referido también a la actitud negativa del PP para alcanzar acuerdos en la mesa del Pacto por el Empleo. La pelota está en el tejado del Partido Popular. Ellos se auto excluyeron y nosotros seguimos manteniendo que por encima de los intereses partidistas que ellos están teniendo y que se ha demostrado en la última semana, que era lo único que les preocupaba, nosotros seguimos con la oferta de diálogo permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!